¿Una convocatoria en la selección nacional? Sí, la verdad es que sea responsable ahora, a trabajar, a seguir mejorando y dar una mejor representación en cada parte. Da ilusión también este regreso a una selección nacional. ¿Cómo ves este nuevo proceso, la incorporación de Eduardo Lara como técnico principal de la selección de la selección mayor? Sí, la verdad, todo jugar quiere estar en la selección, quiere representar bien al país. Yo creo que igual el profesor quiere hacer bien las cosas, igual nosotros. Pero, ¿cómo estás también en cuanto a tu compromiso con esta selección? ¿Ya se nota también en la puntualidad el hecho de querer estar en esta selección azul? Sí, la verdad, todo jugador quiere representar, como te repito, bien al país, quiere hacer bien las cosas. Yo creo que esa es la responsabilidad que uno cada uno tiene. ¿Valió también el hecho de tener buena participación en el torneo? Sí, digamos que no fue tan buena, pero yo creo que al final se vinieron dando los goles y yo creo que por eso sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?